¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer estos canelones de pollo con la masa para panqueques que hicimos en el video anterior. Son súper fáciles, quedan riquísimos, así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlos. Vamos a estar usando 12 panqueques, al final de este video les dejo el enlace directo para que si no vieron la receta la puedan chequear. Una pechuga de pollo grande cocida, una cebolla picada, una cucharada de manteca o mantequilla, media taza de queso rallado, un caldito de verdura o de pollo disuelto en 6 cucharadas de agua, una cucharada de queso crema, sal, pimienta y aceite. Y para la salsa vamos a usar una cajita de puré de tomate, 200 ml de crema de leche o crema para batir y para condimentar voy a estar usando ajo, perejil, ají molido, sal y pimienta. En un sartén a fuego medio vamos a derretir la manteca junto con un chorrito de aceite de oliva. Le vamos a agregar la cebolla y la vamos a cocinar hasta que esté transparente. Si tenés una procesadora, buenísimo, va a ser mucho más fácil, vas a agregar la cebolla junto con el pollo cocido cortado en pequeños trozos, el queso crema, el caldo que son aproximadamente unas 5 o 6 cucharadas, el queso rallado, sal y pimienta. Vamos a procesar a velocidad máxima hasta que se forme una pasta. En el caso de que no tengas procesadora podés picar el pollo a mano, ponerlo en un bowl y mezclarlo con los demás ingredientes. Una vez lista la pasta la vamos a pasar a una fuente y vamos a empezar a armar los canelones. Vamos a tomar aproximadamente una cucharada de relleno, la vamos a ubicar en los panqueques y con una espátula, con la misma cuchara. Vamos a cubrir la mitad. Aplanamos un poquito con las manos para que tenga buen apoyo y seguimos armando el resto. Y para hacer la salsa súper fácil, no tiene opción, así que vas a poner en un bowl el puré de tomate junto con la crema, la sal, la pimienta y los condimentos. Yo estoy usando perejil, ajo, ají molido, pero podés usar los condimentos que a vos más te gusten o inclusive alguna salsa comprada o si vos tenés alguna hecha en la heladera también está perfecta. Vamos a mezclar un poquito y ya la tenemos lista. Y para el último paso que es la cocción vamos a agarrar una fuente apta para horno, le vamos a poner una base de la salsa y vamos a acomodar los canelones, uno al lado del otro. Los voy a cubrir con el resto de la salsa, pónganle bastante porque en el horno se consume y como me quedó un poquito de puré de tomate también se lo voy a agregar. Para terminar el toque final, queso parmesano rallado, esto le da un gusto riquísimo, así que ya lo pueden llevar al horno precalentado 180 grados hasta que noten que la salsa está hirviendo. Y listo chicos, los canelones de pollo ya salieron del horno, voy a terminar este plato decorando con un poquito de perejil y a disfrutar. Quedan riquísimos en serio, se los aseguro, así que ojalá los puedan hacer. Si les gustó este video, como les digo siempre, espero me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!